Bueno, la pregunta de todos los viernes, Alexis, ¿qué puedo ver el fin de semana? Se las voy a responder ahora con tres recomendaciones, tres series distintas para encontrar en tres plataformas y de esta manera pasar un fin de semana que, dicen, va a estar un pelín lluvioso de manera agradable. Vamos a arrancar con una serie que fue estrenada la semana pasada en la plataforma Netflix. Nos referimos a Vikingos Valhalla. Ahora, esta secuela es una secuela de la serie Vikingos, que tuvo seis temporadas y que fue muy exitosa. No es necesario haber visto las seis temporadas anteriores. La pueden ver completamente sin ningún tipo de referencia, porque ocurre 100 años después de la serie original de Vikingos. Aquí nos vamos a encontrar con dos hermanos, hijos del reconocido vikingo Erick el Rojo y también con el rey de Noruega. En esta oportunidad, los vikingos, en esta secuela, están divididos, peleados entre aquellos que practican el paganismo todavía y los otros que son cristianos, que ya han sido conversos. Y no solo eso, las peleas internas se suman a lo que es la pelea con el rey Sashom. ¿Por qué? Porque en Inglaterra se ha decidido que todos los descendientes de vikingos sean eliminados. Y esto genera una pelea y una venganza tremenda, sangrienta. Tiene mucha acción. La serie tiene muchísima acción. Son ocho capítulos realmente de mucha adrenalina. Y apuesta al éxito, obviamente, de las temporadas que se hicieron de vikingos, que la gente que fue fanática fue mucha. Obviamente, esta no es de la pierda. No, a diferencia de las anteriores series, acá no hay fantasía. Todo es de un realismo histórico mucho más elaborado. No hay, digamos, lo que se llama fantasía medieval. Todo lo contrario. Aquí hay una épica y una reconstrucción de época que hace que mucho de lo que vemos esté basado en hechos reales. Y una buena reconstrucción de época. Muy buena. Muy buena reconstrucción de época, incluida lo que es la Londres de esa época también. Bueno, interesante. Interesante vikingos Valhalla para los que quieran ver acción, reconstrucción de época y una buena historia con tintes reales. Vamos a pasar a la siguiente serie. Este es un estreno en HBO Max. El turista. Una serie muy interesante. Un hombre va por una carretera escéptica en Australia. Ahí lo estamos viendo. Jamie Norman. Y sufre un accidente. Mejor dicho, no sé si es un accidente. No queda muy claro si es un accidente o un atentado. Cuando alguien va por la ruta cantando, escuchando música, se le viene el mundo abajo en cualquier momento. Así es. Un camión lo atropella y se despierta en un hospital. Y no recuerda quién es. No recuerda quién es, ni qué hace, ni a dónde va, ni dónde está. Nada. Amnesia total. Amnesia total. Claro. No solo deberá este hombre empezar a descubrir quién es y qué hace en ese lugar, sino que además deberá enfrentarse a personajes muy misteriosos. Algunos amigables y otros no tanto. Pronto se va a dar cuenta que estaba ahí por una misión muy peligrosa. Interesantísimo thriller, ¿eh? El turista tiene algunas cosas de memento. No sé si recuerdan ustedes esa película de Christopher Nolan, que era realmente muy interesante. Un hombre perdía la memoria y tenía que reconstruir su pasado. Bueno, algo así tiene. Y se daba el mismo pistas. Exacto. Exacto. Buenísimo. Bien rojo, bien rojo. El turista que, por supuesto, es una serie muy, muy interesante. Esta te la compré. En HBO Max. Esta te la compré. Bueno, y para los que tienen Amazon Prime Video, una serie que tiene un par de meses, pero que a mí me gusta y la quiero recomendar, que es Hunters. Hunters es una serie con alpa chino. Upa. Y es una serie de, también si se quiere, elementos históricos, pero con fantasía. ¿Por qué? Porque es la historia de un grupo de cazadores nazis en New York, que descubren que muchos de los sobrevivientes del régimen nazi están ahí, en los Estados Unidos, para armar un cuarto raid. Y ellos, este grupo de cazadores, por eso se llama Hunters la serie, van a eliminar a cada uno de estos nazis. Tiene mucha intriga, mucho humor negro y una estética que remita al cómic. Por momentos, incluso algunas escenas son tan sangrientas que parecen filmadas por Tarantino. Les recomiendo Hunters, una serie que tiene una temporada, pero que ya tiene en producción la segunda temporada y que además cuenta realmente con un elenco increíble, encabezado por alpa chino, que se luce realmente en esta serie como líder de este grupo de cazadores de nazis. Así que bueno, tres recomendaciones totalmente distintas para ver en tres plataformas distintas. Y ya saben, si me encuentran por la calle, no me pregunten. ¡Qué bueno! O sea, en definitiva, esta sección está basada en la mala onda. Listo, no se agrega más nada, ya está recomendado. 9.45, me voy rápido, está hablando la...